Yeah, 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 yeah La voz favorita, baby, yeah Hola, ¿qué tal? ¿cómo tú estás? No quisiera molestarte Pero tuve que llamarte Sé que quizás no lo esperabas Pero tengo que confesarte Que me muero por besarte Me tienes loco y no lo puedo negar Y cuando me miras no sé cómo reaccionar Cambiaste todo, no puedo ni pensar Me tuve que desahogar No vayas a cambiar Me enamoré Si me enamoré Entre tantos corazones En esto yo me quedé Y me enamoré Si me enamoré Y no pude evitarlo Por más que lo intente Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Sé que te cuesta confiar Culpa es tu pasado No quieres volver a empezar Por todo lo que has llorado Pensando que todos son igual No quieres perder tu tiempo No sé si me vas a ignorar Por decirte lo que siento Yo no voy a callar, no Si me permites contigo me quedo Tengo que aceptarlo Trato de no pensarte Pero ya no puedo Me enamoré Si me enamoré Entre tantos corazones En esto yo me quedé Y me enamoré Si me enamoré Y no pude evitarlo Por más que lo intente Imaginando que te tengo aquí Quisiera que digas que sí ¿Qué puedo hacer si siempre te extraño? No sé lo que me convertí Pero cuando te vi Siento que todo cambió Estoy enamorado y no lo niego Si tú no estás me siento ciego Olvidarte ya no puedo Tú tienes todo lo que quiero Me enamoré Si me enamoré Y me enamoré Si me enamoré Y no pude evitarlo Por más que lo intente La voz más bonita, baby Es que la voz más baja Unima Unima immunización